¿Cómo fue creado el infierno? Bienvenidos a Cristopedia. En este tercer capítulo de la serie sobre ángeles, se relatará como luego de la batalla en el cielo, se formó lo que conocemos como el infierno, morada eterna de aquellos que rechazan a Dios. Para ello, continuaremos con el relato en primera persona de la obra teológica del Padre Fortea, desde la voz narrativa de un ángel que lo presenció todo. Comencemos. La gran serpiente y los que decidieron unir su destino al de ella cayeron al abismo. Alrededor de la luz, del calor, de las nebulosas angélicas estaba la nada, el vacío más absoluto envuelto en la perfecta oscuridad. Los rebeldes se arrojaron con todas sus fuerzas hacia esa oscuridad. Que Satán fuese expulsado del cielo por otro ángel fue su última humillación. Dios cerró, con el muro de su voluntad, el cosmos angélico. De lo contrario, los demonios hubieran intentado, una y otra vez, introducirse entre nosotros para tratar de hacernos daño, para gritar sus insultos y blasfemias. Siempre los hubiéramos tenido en torno a nosotros, merodeando, acechando. Ya no tenía sentido dejar que vagaran en medio de nosotros. Patético espectáculo hubiera sido, durante siglos, verlos venir buscando a ser presa en un ángel, al menos convencer a uno más. La Trinidad en su sabiduría determinó que fueran criaturas finitas los que los expulsaran, pero después valló el mundo angélico con su voluntad. Los reprobos ya nunca podrían entrar, nada podía atravesar el muro de la voluntad de Dios. Podría dar la sensación de que éramos nosotros los que estábamos encerrados tras ese muro y que ellos vagaban con libertad. Pero, en realidad, dentro de esos muros estaba el ser. Fuera de ese límite estaba la nada. Los cínicos no estaban encerrados en un lugar localizable, sino arrojados a las inacabables profundidades de la nada. El Señor los encerró en el sentido de que no podían entrar aquí, donde estamos. La Sagrada Escritura dejó constancia de este hecho de la expulsión, el gran dragón fue arrojado, la antigua serpiente, quien es llamado Diablo y Satán, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 9 En el cosmos angélico estaban todos los ángeles con todos sus órdenes y jerarquías, con el Creador en su centro. Los reprobos estaban en la oscuridad exterior, allí donde no había ninguna claridad más que el resplandor apagado con el que brillaban los espíritus rebeldes. Los espíritus al caer en ese estado sintieron frío y soledad. En medio de esa nada se agruparon. Al menos, juntos sentían una cierta compañía. El divino querer en su bondad no les impidió estar juntos. Una entera eternidad completamente aislados entre si hubiera sido más insufrible. Podéis ver en esto que su Padre Celestial, hasta en el infierno, les atendió con su misericordia, atenuando los sufrimientos que habían merecido. De esa manera, al menos podrían hablar entre sí. Algunos de ellos, en los años por venir, se alejarán de esta sociedad de malditos dirigiéndose hacia la completa soledad. Se alejarán asqueados, dolidos, del modo como eran tratados por otros demonios. Pero, al final, siempre retornaban. El aislamiento total era una carga más difícil de soportar que la compañía de los malos. La palabra de Dios afirma que fueron arrojados a la profunda oscuridad del Tártaro, 2 Pedro 2, 4. Esa expresión, aun en un mundo sin materia, es perfecta. La sensación que ellos tenían era la que vosotros experimentaríais siendo encerrados bajo tierra en un lugar oscuro como una cueva. Ellos eran como cavernas de existencia en medio del no ser. ¿Cuántos fueron los condenados? No me es permitido revelarlo. Pero sí que os diré que el número de los que no están inscritos en el Libro de la Vida es una cifra que va de los millares a los 2 o 3 millones. Durante el tiempo de prueba, el pecado de dudar de Dios manchó el corazón de muchos. Pero después el número de los caídos se fue reduciendo, no sin esfuerzo. Os hablaré con términos numéricos para que entendáis con claridad. Los peores no llegaron a ser ni un 1% de todos los espíritus angélicos. Y, a lo largo de la guerra, los rebeldes fueron sufriendo bajas aún de este porcentaje. Al final, se condenó para siempre una fracción de ese 1%. Pero recordad que el número de espíritus era de miles de millones. La cifra final de condenados, aunque la desconozcáis, supone una terrible tragedia. Dada la cantidad de sufrimiento que llevan sobre sí, ese número siempre será espantosamente grande. Los peores de la rebelión estaban muy decididos. Eran los más fieles de Satán de entre sus fieles. Pero, aun entre ellos, había gradaciones en la decisión. Únicamente se arrojaron al abismo aquellos que ya estaban completamente malignizados. Solo aquellos que ya se habían decidido de forma irrevocable son los que dieron el paso hacia el abismo. Y, por supuesto, en toda lista siempre hay un último. Hasta en toda dictadura humana, siempre hay un último secuaz que sigue adelante impertérrito, incluso habiendo visto con sus propios ojos la caída del tirano. Hubo un último espíritu de rango muy mediano al que el destino le deparó ser el postrero. No por ninguna razón en especial, sino simplemente porque en toda lista siempre hay un último. Él, a pesar de su maldad, sintió que el arrepentimiento tocaba a la puerta de su conciencia por última vez. ¿Os podéis imaginar el momento supremo en que el único secuaz de Satanás todavía libre de dar marcha atrás selló su destino? Pues sí, hubo un último ángel caído que dudó, que sabía perfectamente que ese era el momento de la decisión. A un lado, todas las huestes del Señor, al otro, el abismo. No había ninguna razón especial para que él hubiera sido el último que quedase al pie del abismo. Pero así había sido escrito por el destino. Él fue, lleno de vacilaciones, el último en tomar la decisión. Mucho tiempo después, en la eternidad, volvimos a contemplar ese momento una y otra vez, la última duda de ese último ángel. ¿Qué instante tan supremo? Y después el misterio de una voluntad que optó por Satán, escoger a Satán en vez de a Dios. ¡Qué enigma! Pero así sucedió, toda la eternidad pendiente de un momento. Toda la vida de ese espíritu le había conducido a ese instante. Él mismo, rechazando las gracias, había llegado hasta ese borde, a esa línea divisoria entre la salvación y la condenación. Dio un paso adelante, se lanzó al abismo. Esas cavernas de existencia en medio de la nada, ese encerramiento fuera del cosmos angélico, esa sociedad de demonios, era el infierno. Hasta entonces habían estado en el cielo, ahora estaban en el infierno. Es allí, en el infierno, donde los ángeles caídos menos corrompidos se transformaron plenamente en demonios. Estrictamente hablando, en la batalla celestial algunos de los ángeles caídos ya eran demonios. De los rebeldes algunos se arrepintieron. Pero todos los que se, sin dudarlo, arrojaron con Satanás al abismo, ciertamente, ya eran demonios. En ese último momento, muchos tomaron la decisión final, pero otros ya habían completado su metamorfosis. Esos demonios en la guerra ya tenían el infierno en sus corazones, poseían el infierno con sus sufrimientos, con su odio dentro de sí, pero se encontraban en mitad del cielo. Ahora los demonios habían sido arrojados a una sociedad enteramente hecha a imagen de sus deseos. Lo que ellos hubieran querido que fuera el cielo, lo tenían a una escala reducida en el infierno. Allí podían hacer lo que deseasen, tenían toda la libertad. Estaban rodeados de individuos que pensaban como ellos, que estaban animados de los mismos ideales. De tener el infierno en el interior de sus corazones, pasaron a ser arrojados enteros en el infierno. Las lágrimas de rabia sin arrepentimiento ya no les sacarían de allí. Esos monstruos de resentimiento eran incapaces de iniciar un cambio en la dirección correcta. Dios no añadió ningún sufrimiento a los desobedientes. Se limitó a dejar que ellos siguieran sus senderos extraviados. No podía haberlos dejado vagar por el cielo entre las jerarquías de los buenos, porque eso solo hubiera provocado dolor en los buenos. Ya no tenía sentido. Pero Dios no añadió ni el más pequeño castigo sobre esos hijos suyos. El castigo consistió en sentenciar, de acuerdo, si queréis seguir vuestros caminos, seguid vuestros caminos. El infierno hay que entenderlo desde la parábola del hijo pródigo. El padre dejó que su hijo abandonara la casa. ¿Queréis que vuestro Dios sea Satanás? Que así sea. ¿Queréis un destino autónomo de mí? Yo no os lo impediré. ¿Queréis vivir bajo vuestra propia ley? Viviréis bajo ninguna ley. Vuestra voluntad será vuestra ley, la que cada uno quiera otorgarse a sí mismo. Así nació el infierno. Sin Dios, Lucifer mismo pasó a convertirse en el blanco de todos los reproches de los suyos. Satán no necesitó demasiado tiempo para comprobar con claridad que el único modo de mantener a los demonios con un cierto grado de unidad era imponer algo de disciplina. De lo contrario, se dispersarían. Sin disciplina, sin orden, el infierno acabaría convirtiéndose en un archipiélago de espíritus muy distantes entre sí, con muy poca comunicación. Los más fuertes entre los demonios se emplearon a fondo en aislar a aquellos que abiertamente echaran en cara algo a Lucifer. No solo podían aislar, también podían ser agresivos. No es que pudieran golpearte físicamente, pero podían hacerte daño con sus palabras como cuando alguien te grita, te insulta y te hace sufrir con la palabra. Sus palabras podían ser cortantes, ponzoñosas, duras como auténticos golpes. Para un humano dotado de cuerpo le parecerá que se puede conseguir poco únicamente con la fuerza de la palabra, de las imágenes, de los recuerdos. Imaginaos quién podría resistir una voz que te gritara con gran fuerza y que pudiese hacerlo día y noche hasta que te doblegaras. Es solo un ejemplo. Los espíritus podían actuar de muchas maneras, desde las más sutiles hasta las más agresivas. Pero lo cierto es que estaban dotados de verdadero poder. Su poder, incluso, les permitía arrastrarte fuera de ese microcosmos demoníaco que era el infierno. La compañía de otros espíritus era deseable. Nadie quería ser aislado, pero Satanás aplicaba estos castigos. Si no me sigues, vas a sufrir, era su divisa. Y los demonios más poderosos, bien organizados, se encargaban de ello. Así se impuso orden en esas hordas del infierno. Algunos espíritus no resistían semejante forma de vida. No se habían revelado para tener que someterse. Así que, por propia voluntad, se alejaban de ese mundo demoníaco. Podían estar completamente a solas durante lo que para vosotros sería el equivalente de meses o años. Pero después retornaban. La mala compañía era, al menos, compañía. El sometimiento a ese caudillo infernal, tan glorioso en otro tiempo, se convertía para este tipo de espíritus en un teatro detestable. Pero era el precio que tenían que pagar para tener la compañía de sus semejantes. El infierno, visto desde lejos, se asemejaba a una galaxia oscura. Cada punto brillante de luz oscura era un demonio. Alrededor de esa galaxia de oscuridad había millares de malos espíritus vagando, unos más lejos, otros más cerca. Alrededor de esa galaxia oscura, se formaban pequeñas agrupaciones de espíritus malignos que se reunían entre sí. Espíritus que no estaban de acuerdo con Satán y sus leyes, y que se agrupaban independientemente. Estas agrupaciones espontáneas, autónomas, separadas, eran muy mal vistas por el resto de los demonios, debían permanecer unidos. Tampoco esas concentraciones independientes de espíritus alejados del centro rompían formalmente con el dominio de Satán. Simplemente, estaban alejadas del centro. El infierno conoció tanto la consolidación de la inmensa mayoría de demonios alrededor de Luzbel, como este devenir de divisiones que dieron lugar a distintos pequeños microcosmos demoníacos. También hubo un número de espíritus desesperados que se aislaron de todos. Si hubiera que usar una comparación astronómica, estos últimos eran como asteroides vagando alrededor de un gran planeta rodeado de numerosos satélites. Incluso en el seno de esta galaxia de oscuridad, las cosas estaban lejos de mostrarse bajo el aspecto de una perfecta consolidación. En los siglos por venir, el infierno conoció sus propias conspiraciones, sus propias batallas. Pero, al final, tras tantos enfrentamientos, las cosas quedaron, esencialmente, como estaban al principio. En el principio, Satán era la cabeza y unos espíritus se mostraban más cercanos a él y otros más alejados. El orden se mantuvo en ese universo demoníaco, aunque fuera un orden demoníaco. Un orden que a veces era contestado, pero que permanecía porque, en parte, se sustentaba en el carácter objetivo de las jerarquías que lo constituían. Era un hecho indiscutible que no todos los espíritus eran iguales. Si bien, los rangos infernales eran una mezcla de distintas jerarquías, no todas basadas en los méritos que ornaban una naturaleza. El centro de este cosmos infernal situado en medio del vacío y la nada semejaba al inmenso planeta Saturno. No se piense que exagero al haberme referido al infierno como un pequeño universo, pues, desde el principio, ellos quisieron constituirse como un cosmos independiente. El cosmos de los ángeles bueno semejaba a una gran galaxia cuyo centro era Dios. Mientras que el pequeño cosmos de los demonios semejaba a un sistema planetario, eso sí, constituido por millares y millares de elementos. Este reducido universo de seres rebeldes mostraba en su centro un gran planeta, Satán, alrededor del cual se veía un anillo con los más cercanos a él, los más fieles, rotando en distintos anillos concéntricos. En medio de los anillos, grandes cuerpos evidenciaban la diferencia que había entre los demonios normales y los más grandes tronos, rodeados estos a su vez de principados y dominaciones. Cada poderoso espíritu moviéndose con su propia órbita, dotado con sus propios satélites. De este gran astro satánico central, no surgía luz, mientras que Dios resplandecía como un sol. Ciertamente, los ángeles no experimentaban rotaciones físicas, pero tampoco eran realidades estáticas. La idea de las rotaciones, aunque inadecuada, os puede dar una idea de cómo esos espíritus se movían por esa nebulosa de demonios. Cuanto más grande eran esos demonios, menos se movían. Eran los inferiores los que se desplazaban alrededor de ellos con sus preguntas, con su deseo de saber. El mismo Luzbel, como el planeta Saturno, no se mostraba enteramente estático. Su superficie era barrida por gigantescas tormentas de rabia, de soberbia, de tristeza. Su seno contenía esas tempestades, pero ya no podía hacer otra cosa que aguantarse. Soportarme a mí mismo, ese es mi trabajo, comentaría una vez en uno de sus contados momentos de sarcástico sentido del humor. Una confidencia a un amigo, si es que se puede decir que tiene alguno. La opinión general considera que no tiene ni uno solo. Salvo rarísima excepción, tampoco muestra sentido del humor. Su estado de ánimo habitual era la crueldad. A veces, algunos de los más altos jerarcas demoníacos, como bestias incontenibles, daban la impresión de que se iban a lanzar directamente contra el diablo. Eran como satélites cuyas órbitas parecía que les iban a estrellar con toda su fuerza contra Saturno. Pero, al final, esas órbitas siempre sobrepasaban al odiado astro sin llegar a colisionar. De todas maneras, aunque se estrellaran contra él, ni ellos ni Satán iban a dejar de existir. Solo iban a causar y causarse más sufrimiento. Al final, siempre comprendían que era mejor contenerse y seguir viviendo en ese orden de cosas. Lo mismo que en un sistema solar que cuando está en formación hay astros que colisionan entre ellos, así también en ese cosmos satánico hubo choques, enfrentamientos, rebeliones. Grandes espíritus fueron arrojados hacia afuera, hacia la nada exterior. Aunque después los expulsados se fueran acercando, de nuevo, con lentitud de decenios, a los límites de esas nebulosas diabólicas. El infierno, tal como lo conocemos ahora los ángeles del cielo, es el resultado de todas esas colisiones, de todas esas órbitas erráticas del principio. Yo soy Dios, proclamó solemnemente Satanás ante sus seguidores, y exigió no solo obediencia, sino adoración. Había costado mucho erigir una estructura de autoridad entre las jerarquías demoníacas. Esta afirmación diabólica de su divinidad generó nuevas ediciones. El mundo infernal parecía condenado a una eterna convulsión. ¿Era el destino de ese mundo estar siempre agitado por las tormentas de los espíritus? Pero no, aunque hubo guerras, verdaderas guerras infernales, crueles y dotadas con las crónicas de sus propias batallas, lo cierto es que el infierno fue cansándose, bajo el peso de los siglos, de tanta tensión interna causada por ellos mismos. Los enfrentamientos entre masas de demonios fueron de decreciente intensidad. Y así, paulatinamente, la paz interna se fue consolidando nunca perfecta, pero si lo suficiente como para mostrar un aspecto esencialmente estable. Se necesitaron siglos, según vuestro modo de percibir el tiempo, para obtener una cierta estabilidad entre los elementos que formaban ese microcosmos, elementos dotados de libre albedrío. Belzebú exigía adoración. Se fue conformando una corte satánica, se fue conformando un protocolo propio con sus propias reglas. E, incluso, se fue más allá. Satán mismo, en persona, instituyó sus propios sacerdotes. Muchos se preguntaron, una y otra vez, si había valido la pena la rebelión. Toda aquella guerra en el cielo y las que se sucedieron en el infierno, tan solo para sustituir a Dios por ese. ¡Qué error! Aunque nadie elevó su mirada para pedir perdón a Dios. Sus corazones estaban secos. Podían reconocer el error, pero no sentían ningún deseo de solicitar clemencia alguna. Ya no tenían ningún interés en obtener misericordia alguna. Les daba ya todo lo mismo. Sentían desprecio por sí mismos, por el Creador y por todos los que les rodeaban. Y los siglos comenzaron a pasar. En el Evo no hay crepúsculo ni amanecer. Propiamente, no hay sucesión ni de meses ni de años. Solo una continuidad sin fin, una sucesión de antes y después. Una continuidad que da la sensación de no ir hacia ninguna parte. El tiempo propio de cada espíritu es personal. Para unos el tiempo transcurría intolerablemente lento. Otros espíritus se afanaban más en sus ilusiones y ocupaban más su tiempo, siendo el tiempo para ellos una carga más leve. Los sabía que preferían como aletargarse, quedarse estáticos pensando lo menos posible, como cuando vosotros os quedáis adormilados en vuestros lechos. Así, aletargados, comenzaron a quedarse algunos de los demonios, una muerte en vida. Podían hacer lo que quisieran con su tiempo. No podían dejar de existir. La muerte era imposible. Sus espíritus estaban muertos a la vida de la gracia, a la vida espiritual en Dios. Muertos a la alegría celestial, pero sin poder dejar de existir. Muchos de vosotros, humanos, os preguntaréis en qué emplean su tiempo los demonios. Ya os expliqué que los espíritus angélicos podemos hacer muchas cosas a pesar de carecer de un mundo material. Nuestro mundo espiritual es más variado que el vuestro material. Y eso que, en nuestro cosmos espiritual, solo existen espíritus. Es decir, no hay un entorno. Nuestro único entorno son los otros espíritus. Y, en cierto modo, lo que producen nuestras mentes. Esa producción de nuestras inteligencias para nada es un entorno pequeño. Los demonios podían seguir haciendo con sus intelectos todo aquello que hacían antes de la caída. No, no tenían por qué aburrirse. Sus mentes podían escrutar la teología, la metafísica, la lógica, la nociología, todas las ramas de la filosofía, incluso, casi como un divertimento, todos los ámbitos de las matemáticas. Podían profundizar en el conocimiento de su propio mundo demoníaco, al igual que un humano estudiaría la propia sociedad en la que vive. Los demonios habían portado consigo todo el conocimiento que poseían antes de su caída. Ese conocimiento se mantuvo, se dio a conocer a otros, se profundizó en él. Unos demonios podían ser grandes eruditos, otros admirables especulativos. Algunos se especializaban, por ejemplo, en el estudio de un determinado tipo de demonios, otros en la historia de la rebelión, otros analizaban las posibilidades de evolución futura de ese mundo infernal a lo largo de la eternidad. Otros demonios conversaban plácidamente entre sí, plácidamente, porque no siempre y en todo momento el sufrimiento hacía de ellos seres incapaces del placer del diálogo. El sufrimiento de cada demonio tenía altibajos. Durante largas temporadas, algunos se limitaban a existir, sin esperanza, sin alegría sobrenatural, pero gozando lo que podían de la existencia. Cada uno de los demonios llevaba sobre sí, como un peso, la carga de sus pecados. Eso y el recuerdo de lo perdido provocaban un cierto sufrimiento constante, como esas personas que siempre tienden a la tristeza, o siempre están descontentas, o que, permanentemente, están tensas o agresivas. Así sucedía con los demonios. Pero, en determinados periodos de tiempo, un demonio podía sufrir con más fuerza la tristeza. Otros, por el contrario, en otros momentos se enfadaban con el que tenían delante y mostraban una desagradable agresividad. Otros, durante largos espacios de tiempo, eran vencidos por la completa ausencia de esperanza. Pero todos se reponían, antes o después, y la vida continuaba. Tenían que reponerse, que alzarse de nuevo en pie y seguir con la vida. ¿Qué remedio? Nadie les impedía, digámoslo así, tirarse en el suelo, no hacer nada y caer en el más absoluto aislamiento y desesperación. Podían pasar años en ese estado. Pero, al final, ellos mismos comprendían que tenían que levantarse y seguir viviendo mejor o peor, llevando una existencia mínimamente digna. Dios no enviaba torturas desde lo alto. El Creador los había expulsado del cielo y les había concedido un destino sin Él. Pero no añadía castigos a su existencia. Su propia existencia era su castigo. Y así, aunque jalonada por periodos de mayor sufrimiento, la vida en el infierno no dejaba de estar dotada de una cierta felicidad natural. Los pequeños placeres de los que he hablado antes. Placeres bien intelectuales, bien de la compañía de otros espíritus. A veces, simplemente la curiosidad de recorrer el mundo demoníaco, como el que va de excursión. Sé que estaréis sorprendidos de que no os presente un infierno en el que el sufrimiento sea máximo, paroxístico, en cada momento, hora tras hora. Pero no es así. En el infierno se sufre, pero no siempre se sufre con la misma intensidad. Hay momentos de calma. Repito, siempre hay un sufrimiento sordo, constante, de fondo, en cada demonio. Pero no siempre el dolor es un dolor rabioso. Pero, aún así, la eternidad es algo cuyo peso va más allá de lo que podáis imaginar. El tiempo es largo, la capacidad para aburrirse puede ser grande. Algunos demonios empleaban sus infinitas cantidades de tiempo en jugar entre ellos a complicados juegos intelectuales. Como dos hombres en una isla desierta que juegan, tardes enteras, al ajedrez. Otros creaban obras artísticas. No obras materiales, sino obras inmateriales de arte. Una novela, por ejemplo, se imprime sobre papel, pero podría radicar entera en la mente de un hombre que la supiera de memoria. Los espíritus angélicos no necesitan imprimir un libro. Este se mantiene entero en su mente sin ningún esfuerzo. Aunque es una comparación, los ángeles no escriben obras, sino que crean obras con su intelecto. Las bibliotecas angélicas, permítime esta comparación, están en las mentes de los espíritus, no en ningún soporte material. Lo mismo las obras artísticas. Un cuadro se pinta sobre dos dimensiones, pero imaginad un cuadro en tres dimensiones extenso como un mundo. La eternidad da tiempo para pintar un mundo entero. ¿Qué puede pintar un espíritu que nunca ha visto nada material? Sí, difícilmente entenderíais las obras de arte de los ángeles, como no puede entender un ciego de nacimiento la explicación de cómo es el arte los pintores holandeses del siglo XV. Pero esas obras de arte angélico existían, y los réprobos se dedicaron a las cosas finitas, ya que habían perdido el infinito. Ciertamente, la mayoría de ellos se dedicaba al mundo intelectual, algunos especializándose en un campo concreto, otros acumulando conocimiento por el placer del conocimiento. A esto se dedicaban en el infierno. No estaban todo el día entre llamas gritando de intenso dolor. Aunque sí que es verdad que ellos vivían bajo el peso del desaliento sin remedio. Y, en ciertos periodos, se abrazaban por un fuego inmaterial que nacía de ellos mismos, que les abrazaba en su seno. Nadie les podía librar de ese infierno porque portaban el infierno en su mismo ser. Ellos, ellos mismos, eran su propio tormento, pero había variaciones en sus estados de ánimo, en su tristeza, en su rabia. A veces, no siempre, verdaderamente el espíritu de un demonio ardía de furia, pero después tenía que calmarse. Debía hacerlo el mismo. Era impresionante ver arder a tantos espíritus con un fuego que abrazaba como la lava al rojo vivo. ¿Cuánto puede llegar a odiar un espíritu? ¿Cuánto? No estaban encerrados en un lugar pequeño. Quitad de nuestro mundo vuestras categorías materiales sobre los lugares. La reclusión simplemente consistía en no poder mezclarse con el mundo de los ángeles buenos. En ese sentido, estaban confinados. Estaban recluidos allí solo para no hacer daño a los que querían vivir en paz. Eso era todo. Por lo demás, podían moverse con libertad. Los espíritus doloridos de los demonios no encontraban reposo perfecto, aunque si reposos parciales. En cierto modo, era el puro cansancio, el mero acostumbramiento al dolor espiritual, lo que les hacía, al cabo de días, al cabo de meses, volverse a levantar y tratar de vivir lo mejor posible los sucesivos días de la eternidad. Algunos de vosotros podréis ver el infierno como un lugar dejado de la mano de Dios. Pero sin Dios el infierno sería peor. Hasta allí llega la misericordia de Dios. Es su acción invisible la que levanta a los demonios postrados en esos estados de dolor irresistible. Ellos no quieren volver a la casa del Padre, pero el Padre Celestial les auxilia sin que ellos lo sepan. Aún así, en los estratos inferiores, en las capas más profundas de esas cavernas de oscuridad, se encuentran espíritus que sufren de un modo espeluznante. Aunque, incluso a esos pozos, llega la misericordia de Dios aliviando sus dolores, pero que pocos se dejan ayudar. Lo cierto es que Dios está en todas partes. Y eso significa que también el infierno está ante sus ojos. El Señor mantiene en la existencia ese lugar. O, mejor dicho, mantiene en la existencia esa sociedad, esos individuos. El universo material todavía no había sido creado, y ya existía el infierno. No se puede afirmar que pasaron tantos cientos o miles de años antes de la creación material, porque no existía el tiempo material. Pero el espacio de Evo que transcurrió desde la condenación hasta la creación material se hizo muy larga. Vosotros no lo entenderéis hasta que, en el más allá, veáis estas realidades en Dios. Pero, creedme, para los demonios es mejor existir que no existir. Es mejor existir con un cierto sufrimiento que perder completamente la existencia. Algo es mejor que nada. Si no fuera por eso, el excelso no mantendría en la existencia un lugar como ese. Horrible y lleno de sufrimiento, pero en el que también hay muchos momentos, la mayoría, en los que gozan de pequeños placeres naturales. La cantidad de sufrimiento que hay en el infierno es espantosa. Pero no hay solo sufrimiento. Ningún predicador se cederá nunca en explicar lo terrible que es el infierno y los dolores que sufren sus moradores. El laberno es más duro de lo que la mente humana puede concebir. Solo un condenado a cadena perpetua, en una pésima cárcel de un país paupérrimo, puede tener conciencia de su sufrimiento interno al cabo de 20 años. Es algo para ser experimentado, más que explicado. Pero, insisto, el infierno no es solo sufrimiento. El padre de todas las cosas no mantendría a ningún individuo que existiera solo como puro sufrimiento. Porque eso es así, estamos seguros de que, incluso para los demonios, es mejor existir, aunque ellos mismos si pudieran elegir, elegirían no existir. En el paroxismo de la tristeza, tomarían esa opción casi todos. Pero después, más calmados, entienden que la existencia es el gran don divino que permanece en ellos. La existencia con sus pequeñas alegrías y sus tristezas. No penséis, sin embargo, que esas pequeñas alegrías hacen del infierno algo parecido a la existencia vuestra sobre la tierra. Ya no tienen esperanza, en ellos mora el odio de forma permanente, saben que existe el cielo y que nunca entrarán en él. Están rodeados de seres tan deformes, tan desagradables, que su compañía resulta otro peso más que hay que añadir a sus vidas. El infierno tiene algo de isla desierta en medio del mar, solo que alrededor de ellos únicamente había un océano de oscuridad. Por otra parte, el infierno ofrece, al mismo tiempo, la sensación de estar bajo tierra. Ofrece esa sensación porque no pueden gozar de la luz divina que irradia el Altísimo. Hacia el ser magnífico y los seres celestiales que lo rodeamos no pueden subir. Digo subir, pero podría decir encaminarse, dirigirse, vayan a donde vayan, en todas las direcciones, solo hayan la nada. ¿Qué sentido tiene internarse en la oscuridad y el silencio del vacío que les rodea? Antes de la creación del cosmos material no había espacio. De forma que hablo de forma figurada cuando afirmo que podían recorrer durante meses y años ese vacío sin encontrar nada. Antes de la creación del universo humano no existía el espacio material, pero ellos sentían ese no ser que les rodeaba. Aún así, no se arrepentían. Podían llenarse de rabia, podían preguntarse una y mil veces, ¿qué he hecho? Pero esos pensamientos no les conducían a pedir perdón. Los demonios no eran seres estables e inamovibles. Su psicología, sus emociones, su forma de ver las cosas, cambiaban, evolucionaban. En algunos aspectos mejoraban, en otros empeoraban. Pero lo que les definía como demonios era que se aferraban a su decisión con una voluntad inamovible. Se dolían del error que habían cometido, reconocían el error que habían cometido. Pero en las áridas tierras de su voluntad ya no germinaba la vida. Créedme, todos los que quisieron arrepentirse pudieron hacerlo. Los que cayeron en el infierno fueron los que se aferraron a su propia decisión. Dios no podía obligarles al bien, quisieran o no. El tártaro no era una posibilidad más entre varias, era la única posibilidad para aquellos que se niegan de forma definitiva a vivir en la obediencia al Señor. ¿Uno puede negarse definitiva e irrevocablemente? La respuesta es sí, no es fácil, pero se puede lograr. No es fácil perder a Dios irrevocablemente, pero os aseguro que los habitantes del infierno están allí porque lo han conseguido. Solo el odio puede resistir al amor. Ellos lograron engendrar el odio suficiente para cerrar herméticamente sus corazones. Espero hayas disfrutado de este tercer capítulo de la serie sobre ángeles. No olvides suscribirte y darle like al video para que llegue a más almas. Que Dios te bendiga.